Atención chicas, hoy vamos a hablar de maquillaje como siempre. Uno de los complementos para ese maquillaje que queremos darnos es el rubor. Pero ¿cómo podemos escogerlo correctamente y aplicarlo tan que quede perfectamente como una profesional? Sobre todo, esa es la cuestión. Para explicarnos acompaña nuestra experta Lewanda González. Bienvenida Lewanda, buenas noches. Buenas noches chicas, gracias. Sí, hoy vamos a hablar de cómo escoger correctamente el rubor. Y es importante que sepan, rubor, blush o como lo conocen algunas personas. Pero es importante que sepan que hay varias texturas. No solamente lo podemos ver en polvo, también lo vemos líquido, también lo vemos en pasta. ¿Y qué debemos de saber o tomar en cuenta para comprarlo? El clima, el tipo de piel, si son pieles grasosas o secas y si el clima es frío o es húmedo. Los correctores que son en polvo son para climas que son secos, que son húmedos, perdón. Que hay mucho calor, como aquí, pieles que son muy grasosas, que tienen tendencia acnéica. Pero los que son líquidos o en pasta, pues te dan un aspecto como glam, como ese brillito. Te dejan esa piel con una tonalidad como si fuera húmeda. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de utilizar con ese tipo de textura. Porque si tienes la piel muy grasosa, entonces se te puede ver la piel aún mucho más grasosa. Luanda, ¿cómo sabemos cuál es el rubor ideal para nuestro tipo de piel? Porque por ejemplo pasa que vamos a comprar, decimos, qué lindo está ese rosado, qué lindo está ese naranja. Pero no necesariamente ese es el color que me va. ¿Cómo yo puedo definir, sin tener un experto a mi lado, cuál es el color que debo comprar? Bueno, podemos tomar en cuenta que las pieles claras, pieles blancas, deben de utilizar tonos pasteles, como el rosado. O sea, siempre vamos a buscar esos que tienen el tono tendencia a rosado claro, no rosados muy fuertes, por el tipo de clima que tenemos aquí también. Vamos a buscar tonos melón para esas pieles claras. Ahora, las pieles morenas, vamos a utilizar el naranja, vamos a utilizar marrones, vamos a utilizar el rojo quemado. Y las pieles que son bronceadas, pues el naranja le queda muy bien y los tonos bronceados también. Hay que tomar en cuenta que los rubores tienen brillo algunos. Entonces, si lo utilizas con brillo, vas a verte con la piel muy grasosa. Y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de que la piel sea grasosa. No importa el color de tu piel, debes, si tienes piel grasa, utilizar los tonos que sean mate. Lewanda, tomando en consideración el objetivo, la finalidad con la que se creó el rubor a la hora de maquillarse, ¿debe notarse, o sea, de manera específica donde está colocado o no? Bueno, en tendencia de maquillaje ahora la idea es que la piel se vea lo sana. Ustedes saben que los bebés tienen normalmente esa piel como con un aspecto un poquito rosadoso aquí, que da ese aspecto de que la piel está sana, que está saludable, y eso es lo que buscamos con el rubor. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a aplicar. Ya no se utiliza colocar en el párpado aquí dos bolitas rojas o rosadas, para nada, sino que vamos a tomar en cuenta la parte de la oreja y la comisura de la boca para colocar el rubor en esa parte ahí. Ahí la podemos utilizar como para contornear. Y si hemos colocado ya el contour, entonces colocaríamos el contour en esta parte, y arriba colocaríamos el rubor en esa misma forma, no ya aquí dos circulitos, porque eso no te ayuda. Hace ver que tu cara está como más redondita, que estás más gordita, y nadie quiere verse así ahora mismo, todo el mundo quiere verse más estilizado. Lewanda, me imagino que allá en Legón tienen la asesoría de los rubores, las brochas para colocarlos. ¿Qué más necesita una persona a la hora de comprar el rubor para su aplicación? Lo más importante que tenemos en Legón es que son todos en polvo, o sea que va para todo tipo de piel, y hay algunos que también tienen su brillito. Allá puedes tener la opción de que te lo prueben, de que te enseñen cómo aplicártelo correctamente, y que te orienten con qué tipo de brocha tú puedes aplicártelo. Bueno, pues ya ahí tenemos toda la información, y usted que está en Casita, imagino que está bien enterada, de cómo utilizar el rubor y elegir el correcto según su tono de piel. Gracias Lewanda, como siempre, por acompañarnos y brindarnos estas informaciones tan importantes para la belleza femenina. Usted también puede pasar por Legón y adquirir el rubor de su preferencia. Ellos están ubicados en Acropolis Center, en el tercer nivel, con el teléfono 809-378-6665, abiertos de lunes a domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!